¡No cantes! ¡Déjame! ¡Que te pares! ¡No me mudas el papel! Niñas, por favor. ¿Es papá? No creo. Adelante. Señora, el presidente al teléfono. Gracias. Cariño. ¿Cómo estás? Bien, en el refugio. Incómoda, pero bien. ¿Las niñas? Aquí las tengo. Les he sacado unas pinturas y están dibujando. ¡Mamá, ¿es papá? Sí. ¿Cuándo viene? ¿Va a venir ya? Pone el manos libres. A ver, espera, que en un teléfono satélite no sé cómo se hace. En la pantalla, abajo a la derecha. Ahí. ¿Hola? ¡Papá! ¡Mis chicas! Papi, ¿cuándo vienes? Enseguida. Me queda solo a hacer una cosa y ya voy con vosotras. Papá, es que aquí hace mucho frío. Ya lo sé, mi amor. Nos vamos a tener que quedar mucho. No creo. Lo iremos viendo, ¿vale? Yo quiero ir al cole. Hoy no hay cole, cielo. ¿Es fiesta? Escuchad, portaos bien con mamá y hacedme un dibujo bonito, ¿vale? Yo te estoy dibujando en un paisaje con muchos corazones alrededor. Y yo. Genial, ahora me los enseñáis. Os quiero. ¡Te quiero, papi! ¿Julia? Espera. Ya, he quitado el altavoz. ¿Cómo va todo? Mal. Mal, el país está a punto de romperse. Si no, se ha roto ya. ¿Y los bancos no dan alguna previsión de, no sé, de algo? No, seguimos igual. Dios mío. ¿Y qué vas a hacer? Tienes televisión ahí, ¿verdad? Sí, hay una. Enciéndela. Voy a salir ahora. La quiebra. Episodio 7. Pólvora. ¿Hay que parar eso de una vez, joder? Ya lo intento, Lucas. Pero no sé cómo va. Mame, dame la escopeta. Y una mierda. Trae, hostia. ¡Eh, eh! ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¡Maru, quítala ahí! ¡Tapa los oídos! Joder, qué alivio. Ten. Tu escopeta. La cámara acorazada esta no hay Dios que la abra, ¿eh? Rebeca, ¿me oyes? ¿Me oye? Yo qué sé. ¿Tú te sabes el código para abrir esto? No. Lo ha tenido que teclar delante de ti. Me ha pedido que me diera la vuelta. Esta tía está loca. ¿Quién, Rebeca o yo? Las dos. Os informo que está viniendo un equipo de seguridad del banco. Pues muy bien. Me habéis escuchado y tiene que estar al caer ya. ¿Se puede hacer el palanca en esto? ¿En la cámara acorazada? ¿Palanca? No te lo crees ni tú. No. Alberto, ¿sabe Carmen que estás aquí? Deja de tocar los cojones. No lo sabe. Pues igual debería saberlo, ¿no? Porque no creo que le parezca muy bien lo que estás montando. Oye, ¿no tienes pacientes esperando? ¿Por qué no te vas? Alguien estará enfermo. ¿Sabéis que esto va a tener consecuencias, no? Se me ocurre una cosa. Para abrir la cámara acorazada. Podría ir al polígono de un salto y coger un poco de dinamita. ¿Pero qué dices, hombre? O sea, a ver, ¿que está Rebeca ahí dentro, joder? Manu, no sé, ¿eh? A ver, que yo manejo explosivo a diario, ya lo sabéis. Si ponemos un par de cargas justo aquí y aquí. Pero, pero a ver, atontaos de mierda, ¿estáis locos? ¿Eh? ¿En serio? ¿Os habéis vuelto locos todos? Yo digo sí. Manu, ¿tú lo ves claro? Sí. Pues venga, ala. No tarda nada. Pero, ¡eh, eh, tío! ¿Estáis perdiendo el juicio? A ver, por favor, calma. Entrad en razón, por favor. Manu lleva 20 años trabajando en la fábrica de cartuchos. Joder, pero no volando puertas. ¿Podemos hablar? Tú y yo. Habla. Ven. A ver, piensa un momento, por favor, Alberto. Mira en lo que te estás metiendo. Te van a detener, tío. Os van a detener a los tres. Bueno, ya veremos. No, no, no me vale. Ya veremos no, ya veremos no. Hasta ahora solo habéis roto alguna cosa. La ventana, la puerta. Bueno, no es muy grave. Pero estáis hablando de dinamitar la cámara acorazada de un banco. Mira, yo no quiero dinamitar nada. Quiero mi dinero. Y no me lo dan, mamen. ¿Tú sabes cuánto nos ha costado a Carmen y a mí ahorrar eso? Que son cuatro duros, pero son nuestros, joder. Pero es que no se sabe si lo habéis perdido o no. Igual sí. Que no lo sabes. Ni tú tampoco, coño. Lucas, cállate. No te metas. Por gente como tú, los ricos hacen lo que les sale de los cojones. Que no estoy hablando contigo, joder. Si no nos levantamos por esto, ¿por qué cojones nos vamos a levantar? Que nos han quitado nuestro dinero, coño. Es que no sabemos lo que está pasando. ¿No lo sabrás tú? Mira el móvil. Mira lo que está pasando fuera del puto pueblo este. Eres tú la que no se quiere enterar. Vosotros no sois así. ¿Qué sabes tú cómo soy? Joder, Lucas. Que te conozco desde que eras un niño. Pues igual no me conoces tan bien. ¿Quieres ayudar? Dile a tu amiga que abra. Vale, vale. Vale, voy a llamarla. Guay. Dale recuerdos. Mamen. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Acabo de hablar con Imanol. Se está viniendo. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿No oyes nada? No, eso es como un armario insonorizado, pero he oído un golpe. A ver, escúchame, ha sido un disparo. No. Tranquila. Ha sido contra la alarma. Tengo yo la escopeta. No la sueltes, ¿eh? Tranquila, el de seguridad tiene que estar al llegar, ¿no? En teoría en 15 minutos. Rebeca, oye, escúchame. ¿Por qué no sales de él? No, no, prefiero esperar. ¿Qué más te da? Son 10 minutos. En 10 minutos esos energúmenos se lo llevan todo. No puedo dejarles que hagan eso. Rebeca, por favor, no seas cabezota, por favor. Tengo poca batería, Mamen. Vale, vale, escucha, joder. No, no quería decírtelo, pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Manu ha ido a por dinamita. ¿Qué dices? ¿A dónde? Trabaja en la fábrica de cartuchos. ¿Y van a dejar sacar dinamita así sin más? Hombre, tal y como está la cosa no creo que haya nadie ahí. ¿Cuánto hace que se han ido? Dos minutos, pero no creo que tarde más de cinco. Vale, avísame cuando vuelvan. Rebeca. Se las cabezota, joder. Y de las que ya ha informado al líder de la oposición, como también a su majestad, Felipe VI... ¿Qué veis? ¿Qué pasa? Calla, calla. Que no me mandes callar. El presidente del gobierno. ¿Qué está hablando? Aquí en este Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de decretar el estado de alarma por un máximo de 15 días. Como ya saben, el estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho recogido por nuestra Constitución para enfrentar crisis extraordinarias como la que estamos sufriendo. Las circunstancias extraordinarias que venimos viviendo desde primera hora de la mañana, no solo en nuestro país, sino en el mundo, me han llevado a tomar esta decisión. A continuación, les detallaré algunas de las medidas que se han tomado al amparo de este estado de alarma. Todas están orientadas a movilizar los recursos del conjunto del estado para proteger la seguridad de los ciudadanos. Son medidas de carácter tanto público como privado, tanto civiles como también militares. Primero, queda temporalmente suprimida la libre circulación de personas. ¡Os lo dije! ¿El qué? ¡Esto, joder! Nos quitan el dinero y ahora nos encierran. ¿No lo veis? Así empieza. ¿Que así empieza el qué? ¡El fascismo! ¡El fascismo! A mí no me van a cerrar otra vez en casa, ¿eh? Me echo al monte si hace falta. ¡Me vayas! ¡Pero a mí no me vais a joder! ¡Voy a sacar mi dinero de ahí como sea! ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Déjala, que se largue! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Mame! ¿Qué pasa? ¡Carla! ¡Carla! ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Qué te pasa? ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡Va a salvar, entra! ¡Estás empapada! ¿Qué pasa? Lucas, va a hacer una estupidez y ha arrastrado a Alberto Yamanio. ¿Y el banco? Lo estaban hablando aquí hace un rato. Hay que pararlos. ¿Has llamado a la policía? ¿Para qué? ¿Para qué? No van a llegar nunca. Voy a intentarlo. ¿Pero dónde está todo el mundo? No hay nadie por la calle, ni en la plaza, ni en ninguna parte. ¿Has probado en la iglesia? ¿Pero quién va a ver en la iglesia? El cura, Gaspar. ¡Tiene el coche fuera! Está llamando al 112. En estos momentos, todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, manténgase a la espera. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? ¿Gaspar? Eh, ¿Gaspar? ¿Gaspar, estás por ahí? ¡Mamén! ¡Hola! ¿Te has enterado? Sí, sí, estaba escuchando en la radio de la sacristía. Eso dices, ¿no? Por favor, ¿podéis venir al banco? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Lucas, Alberto y Manu quieren llevarse el dinero. Rebeca se ha metido en la cámara acorazada y ahora quieren volar la puerta y... Y de verdad, no sé qué hacer. No hay nadie más en ninguna parte. ¡Dios mío! Les da igual matarla. Están fuera de sí, Gaspar. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Asimismo, en cualquier momento y cuando sea necesario para la eficaz tarea y eficaz cumplimiento de las medidas comentadas, dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas. El ejército ya está preparado. Para ello, cada administración conservará las competencias que otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas necesarias. Pero siempre, esto quiero subrayarlo, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente. No se puede fumar aquí, ¿eh? Pues me denuncias, Lucas. ¿Tú crees que nos pasará algo por esto? Lo está haciendo todo el mundo, en todas partes. Mira Internet. Ya, pero... no sé. Lo que me faltaba ya es ir a la cárcel. No vas a ir a la cárcel. No pueden meter en la cárcel a medio país. No hay cárceles suficientes. Igual sí que tendría que llamar a Carmen. Nunca me llevo el móvil y ya siempre está, que si un día pasa algo, que si... no sé, en fin. De mi móvil, llamala. No, voy a esperar un poco y... a ver. Mamen, ¿vuelves? Buenos días. Hola, Gaspar. Vaya tiempo, señor. ¿Qué quieres? Ya me contó Mamen la que prepararon aquí. Vuelva a la iglesia, anda. Bueno, bueno, ahora me voy, pero podemos hablar antes un momento. ¿De qué quieres hablar? Vamos a ver. Entiendo que estén asustados y frustrados. Yo también lo estoy. Y me imagino que todo el mundo está igual ahora mismo. Pero precisamente cuando uno siente eso es cuando tiene que ser... ¿No vas a dar un sermón? No, 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 no lo pretendía. Lo que quiero decir es que no empeoremos las cosas. Gracias por el consejo, padre. Gracias. ¿Rebeca está ahí dentro? Sí, sí está ahí. Tiene que estar muy asustada. Le hemos pedido que se marchara y ella no ha querido. ¿Y eso justifica que la asedien? ¿Que la violenten? ¿Rebeca, me oyes? No puede escucharte, no puede oírte. Gaspar, de verdad, aquí no tienes nada que hacer. Bueno, en la iglesia tampoco estaba haciendo mucho. ¿Les importa si me quedo aquí rezando? Claro que no. ¿Y ya está? ¿Para eso has venido? ¿Qué más puedo hacer? Acompañar. ¿Qué haces aquí? ¿Lo tienes? Sí. Hola, padre. Hola, Manu. Espero que no se haya mojado. ¿Y eso cómo va? ¿Con mecha? Sí, he traído también. Está en la bolsa. No va en serio, no. Que Rebeca está ahí dentro. A ver, no, si te preocupes, voy a poner lo justo para... Gaspar, por favor, haz algo. Es que no sé qué puedo hacer. Venga, va, vamos a hacerlo ya. Manu, joder, esos cartuchos son muy grandes, tío. Si te dan poca polvera, es todo plástico. Padre. ¿Sí? ¿Qué? O sale fuera o se pone por allí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí. A ver, tú tienes mechero, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí. Toma. Hostia, no me lo puedo... ¡Estáis todos pirados! Coge. Coge, coge, tía, coge. El puto teléfono, Rebeca. Ya. Escucha. Escucha, Rebeca, por favor. Estos van en serio. Sal de ahí, Auranis. Retrasa, Lismamen. Retrasa un poco. ¿Pero qué dices, tía? No tienes la escopeta. Pero, tía, pero... Rebeca, ¿pero te has vuelto loca tú también? Sí, perdona, tienes razón. Claro que tengo razón. Sal ya, joder. Rebeca, escúchame. Que se lleven... No me grites, tú. Que se lleven lo que les dé la puta gana, hostia. El de seguridad tiene que estar al llegar. Ya, ya. Ya han pasado más de... Estás igual de loca que ellos. Sal a la mismo, por favor. No eres tú la que estás aquí dentro. Mira. Te he dicho que te fueras a casa y no me haces tu caso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! Sal, sal. ¿Eres Rebeca? No, no soy Rebeca. Estoy en el banco. Ven, corre. Vamos. ¿Qué pasa? Van a volar la cámara corazada. ¿Con qué? Con dinámica. Dios mío. Es aquí. Es aquí. Venga. Venga. ¡Para! ¡Para! Ha llegado el guardia. La quiebra. Una producción original de Podium Podcast con guión de José Antonio Pérez Ledo y la dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez. ¡Gracias! 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 Gracias.